Y en Sacuelpo al Estado de México, llegó el sabor, pero con, ¡Súper Legios! ¡Walky! Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí, este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré, hasta tenerte otra vez, si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas, así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor dejaré hasta el infinito, me cantaré canciones que para ti yo he escrito Y por tu amor iré hasta el infinito, porque te amo, te amo, te amo, te amo Y ahí le va el saludo, con un éxito más, para todos los solideros de México y la nula americana Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no lo descansaré, hasta tenerte una vaina A tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor, por tu cara hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti yo he escrito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Super Religious de Marcelo Jaime